¡Hola caminantes de YouTube! Bueno, este es un vídeo que estoy grabando a modo intro porque si os acordáis en el último vídeo que subí dije que quedaba ya poco porque bueno, viera un post en internet en el cual decía que el capítulo 9 del juego era el último pero no, me troleo y nada, estuve ayer bueno, no sé cuando estáis viendo esto pero lo voy a poner a modo intro hasta que pase bien todo lo que tiene que pasar ayer estuve grabando hasta el episodio 31 y de repente llegué al transbordador y pasé al capítulo 10 del juego y me quedé en plan bueno, no puede ser o sea, me quedé sin palabras porque pensé que era el final y resulta que fui a ver a internet y son 12 capítulos del juego o sea que aún nos queda, ¿vale? voy a poner este vídeo en todos los episodios al principio hasta llegar al episodio 32 que es cuando ya me doy cuenta es más, me pasé ayer toda la noche grabando y diciendo vale, pues ahora que queda poco grabo seguido y me lo acabo y madre mía o sea, estábamos en el episodio 31 y dije, vale, pues me voy al episodio 32 pero antes chicos, chicas voy a internet y veo que es lo que pasa me voy a internet y veo que son 12 capítulos del juego o sea, tócate madre mía me volví loco y nada, en el episodio 2 ya lo explico y tal también pero bueno era para deciros eso que lo pongo a modo intro en los vídeos hasta el episodio 31 para que la gente se dé cuenta y no piense que ya va a acabar ¿vale? si lo estáis viendo en este vídeo pues lo bueno es que en los siguientes vídeos cuando veáis esto ya le dais pa'lante y no tenéis por qué verlo porque ya sabéis lo que pasa ¿vale? lo que pasa que para que la gente no empiece a dejar por los comentarios Bray ahí no acaba el juego o Bray tío te equivocaste no, eso no se acaba ahí o cosas así tengo que poner esto a modo intro os digo que no va a afectar nada al tiempo de juego porque esto es un un añadido vamos que no estoy quitando tiempo del juego es un añadido que le estoy metiendo aparte del capítulo completo que ya está grabado ¿vale? o sea que nada chicos, chicas aún nos queda tiempo de juego aún nos queda mucho Dead Space bueno, mucho no tampoco nos quedará a lo mejor una hora y media o así de capítulos o un poco menos depende de mi velocidad y nada que sepáis que esto es un añadido ¿vale? siento daros el tostón pero bueno lo bueno es que si lo escuchasteis esta vez en los siguientes capítulos ya le podéis dar para adelante y no escucharlo y nada aquí queda la información un saludo y dentro vídeo ¡Lleva! ¡Madre! ¡Madre! ¡Venga chaval! a una pata ¡Hola caminantes de YouTube! estamos aquí en un nuevo episodio de Dead Space y bueno como sabréis estoy grabando esto a continuación y la verdad no sabía que iba a durar tanto este último capítulo del juego o sea pensé que en uno o dos episodios se acabaría pero madre mía está dando guerra ¿eh? y bueno estoy un poco rayado aquí porque veo que esta va a ser una de las zonas donde voy a morir no sé por qué lo veo venir unas cuantas veces además me va a costar saber que tengo que hacer porque a ver no sé ¡ah! mira esto brilla o sea que uy uy perdón ah vale 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 ok igual tengo que ir reventando las esas un poquito más ahí ¿está? no ¿tengo que ir por el otro lado también? ok ah mira esta de aquí ah no esta ya la reventé o no ah esa no la reventara no 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 vale vente para atrás vente para atrás ahí adelante me quemo es que esto veo que va a ser ya un episodio en los que uff modri modri es que veo ya veo un episodio en los que voy a morir unas cuantas veces ah vale tengo que ir por este lado también ok ok no lo imaginaba pero a ver vamos tendremos que petarlos todos para que esto pare o algo por el estilo o algo por el estilo queda ese de ahí al fondo se resiste uy no estoy dando un poco más para adelante entonces ahí está nuestro ahora debería ya estar no vale si ya está ok vamos uff ok ok la efigie tengo la efigie no uff subidón 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 vale vámonos ostras veiba que susto madre mía escucho cosas chungas no hay ningún colega ahí dentro amigos que os conozco y que sé que queréis salir uy y esto me da miedo hombre claro hey hostia ah es verdad era eso hostia que se queda él ahí tío no no madre yo pensé que era la efigie escucháis madre mía madre no ahí veis que ahora es mucho más fácil bueno no no digo nada no sé si es la cara o la espalda donde lo estoy disparando madre era la cara era la cara era la cara vale vámonos vámonos a ver si me deja amar cho 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 chó ma que hace que hace que hace vale me voy me voy me voy ah no me deja mierda venga 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 joder tío no es chungo no me cago en el bicho este lo odio siempre tío me va a matar me va a matar no madre madre mía o sea la cosa está de coña no es dime que es broma dime que es broma porque si no es broma soy tonto y si soy tonto es que vaya asco madre mía tío o sea me pego una patada en la rodilla y me muero me pego una patada una patada a dos por hora en la rodilla y me muero venga hala madre mía tío o sea está de coña no te quieres caer te quieres caer ah no le estaba disparando en la cabeza otra vez otra vez esto es yo no sé yo no sé chavales yo lo siento pero yo no sé matar a este maldito bicho o sea le doy en la espalda lo tiro se cae mira aquí está ¿no? vale está la espalda pues vamos a darle en la espalda pero el tío vuelve a a aparecer y se pone de frente y él se monta su maldita fiesta es que me cago en todo tío me cago en todo no soy capaz no soy capaz tío no soy capaz ni volviéndolo lento tío es que joder lo siento por este episodio de verdad pero es que este monstruo me saca de mis malditas casillas tío os lo juro os lo juro que este monstruo me saca de mis casillas yo no lo entiendo no entiendo mirad la espalda y no se cae no se cae ahora sí que no lo estoy dando en la espalda ya sé pero o sea antes sí no madre mía madre madre mía madre mía madre mía que me está tocando la moral este maldito bicho mira 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 es que me pega es que me pega así de lento de tonto así siendo lento y me pega no ya estoy muerto otra vez me cago en la no soy capaz de verdad de verdad chavales voy a darle a pause y yo lo siento de verdad que no en uno de los últimos episodios cuando queda poco para acabar es que odio que pase esto voy a darle pause y cuando logre matarlo volvemos vale dentro de un rato volvemos lo siento chavales lo conseguimos lo conseguí lo conseguí después de tres intentos sin grabar o sea aparte de las veces que morí grabando morí tres veces más fuera de cámaras o sea tuve que coger aquí además munición que había oh que rayada que en serio que absoluta rayada nieva fallo catastrófico en el depósito de combustible evacúe en la nave inmediatamente nieva uy otra vez madre mía chaval no me gustan los ascensores madre mía otra vez yo creo ya nos enteramos del fallo que hubo ahí catastrófico no sé vosotros pero yo creo que ya me enteré vamos allá hombre quiero saber cómo acaba esto madre yo no sé dónde hay que ir madre mía vale ah guay perfecto llegué ahí al momento vamos allá saliendo no me gustan las zonas de gravedad cero me ponen nervioso cuanto más vale 3D 3D en 3 dimensiones lleva llevan madre madre venga a una pata a una pata por fin por fin por fin por fin comprar dios ya me hacía falta inventario primero para vender madre 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 me dan 25.000 por esto pues nada chaval pues vamos a comprarnos cosas a tope un poco de esto pero ya tenemos un montón que haces que haces venga 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 ahí y ahora eh eh ah botiquines mira vamos a pillarnos no botiquín mediano eh vamos a pillar también estabilizadores dos y ahí vamos ya y ahí vamos y a tope y a tope de power vamos a ver como tenemos el inventario llenito de todo ah mima voy a vender vale vale para 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 tú se me fue de las manos y me puse a comprar eh para la cortadora de plasma y y se me fue un poquito eh eh y este de 21 esto total y ahora me compro uno más de los otros que la uso más ahí está vale pues vamos allá chavales ¿sabéis qué significa llegar aquí? que puede que acabáramos capítulo nueve completado y son nueve capítulos sí en la última sí ¿eh? ah vale pues no sabía que había un capítulo diez debe ser el final ya qué raro ostras si leyera en internet que que era el último el nueve qué extraño pero debe estar a acabar debe ser o sea debe ser cortito de todo y el último ya vamos ah mirad dónde estoy Isaac he localizado el transbordador que encontró Hammond mierda malas noticias el transbordador está kaput alguien ha extraído las cartas de navegación vete a saber por qué hay tres desperdigadas por la cubierta estoy localizándolas no puedo acceder a las puertas necesitarás una clave de tripulación si encuentras esas piezas pondremos el transbordador en funcionamiento vale pues solo tenemos que encontrar esas piezas y en funcionamiento ya por lo que dice pero qué raro me acabo de quedar todo rayado porque leí en internet que sólo eran nueve capítulos y me quedé todo rayado pero bueno como veis ya queda poco porque mirad dónde estamos o sea sitio más raro no conozco madre mía madre mía tío me extraño esto me acabo de quedar flipado porque leí que eran qué raro tío leí que eran eso nueve capítulos del juego pero bueno que aunque no sean debe ser cortito esto y debe estar acabándose ya porque ya como va el temario unidos ascenderemos bueno es una pregunta ¿se trata de la uniología de la nueva esperanza o sólo un engaño más por Carrie Van Otken si ha vivido en Marte en los últimos 200 años puede que se haya perdido el auge del movimiento religioso más intenso de la historia la uniología tiene ya millones de seguidores entre los que se encuentran poderosos directivos ejecutivos directores ejecutivos perdón de empresas y dispone de 78 millones de dólares en acciones de compañías multinacionales además de poseer dos de las tiendas financieras más grandes de la tierra GPSG Financially Unitas Unitas Energy Investments desde sus orígenes como culto la mayoría de la gente conoce la historia hace 200 años el profesor madre mía que testamento no me pienso leer todo esto madre 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 venga como me voy a leer todo eso me da algo tío con lo nervioso que estoy me pongo a leer eso ahora mismo y me da algo os lo juro y como no vamos a guardar capítulo 10 no me fastidies en serio que extraño es todo esto que extraño es todo esto vale esto que pero ah tengo que ir por aquí y este sitio entonces yo paso de ir a sitios a los que no me mandan sinceramente ostras madre serás testigo de la convicción de un verdadero creyente venga y están listos tomadlos abrazadlos madre en serio chaval pues nada chicos chicas tenemos que dejar aquí el episodio de hoy pensé que de esta acabábamos pero wow voy a ahora mismo me meto en internet un segundo y veo si a lo mejor había más episodios yo pensé que era pensé que era el último ya el 9 pero bueno ahora si que tiene que ser el último si o si y nada chicos chicas queda poquito ya así que nada si os gustó el vídeo ya sabéis like y favoritos que ayuda mucho no muchísimo y un saludo nos vemos vamos 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 Gracias.